300 alumnos participarán en el proyecto educativo Conoce el puerto de Edenia de la mesa portuaria consultiva. La finalidad de este proyecto es que los jóvenes se acerquen a conocer el puerto de Edenia así como las oportunidades y salidas laborales que tiene. Y lo pusimos en marcha para dar a conocer a los más jóvenes el puerto, sus oficios, nuestra operativa. Tuvo una acogida extraordinaria en la población y como no podía ser de otra forma, pues la mesa portuaria y también nuestro ayuntamiento se volcaron en él. Esta segunda edición, tras la buena aceptación del pasado año, repite itinerario. La instalación le explican una parte de lo que son las funciones dentro del puerto. En Marina de Edenia nos centramos más en la parte turística de las embarcaciones que vienen a visitarnos de todas las nacionalidades. Luego en el club náutico se centra más en la parte deportiva, la náutica deportiva. Luego en Noguera vemos la Marina Seca, que es de las instalaciones que ellos tienen más singulares. En la cofradía de pescadores nos hacen una charla que lo hace Toni Martínez, que es el guardacostas, que nos explica tanto la importancia de la función de los pescadores como la importancia de conservar y ayudar a conservar el mar. Y lo que ellos hacen realmente para que eso sea así. Luego en el portet hacen una pequeña práctica de cómo es la entrada de una embarcación en el puerto, hacen una práctica con la radio y también se van con el contramaestre para ver cómo se amarra un barco y hacen una prueba con unos cabos. En Balearia vemos las instalaciones por dentro y también cuando coincide, que normalmente intentamos que coincida, la entrada de uno de los ferries que viene desde Ibiza. Y en el varadero vemos todas las funciones que ellos hacen de sacar el barco, todo el mantenimiento del barco. Como novedad, para este año se ha incorporado al itinerario una salida en barco, ya que era una demanda del alumnado. Siempre todos preguntaban, ¿y no vamos a subir a un barco? Entonces, bueno, este año, gracias a la colaboración de Mundo Marino, vamos a poder hacer un trayecto de lo que son las visitas en barco para tener la experiencia a bordo y también ver de cerca el puesto del patrón, que hace un patrón y cómo trabaja. Y en la última parte del trayecto desde Balearia a Marina de Adenia les llevaremos en el barco de Mundo Marino. Esas jornadas se realizarán en horario de mañana del lunes 9 al viernes 13 de mayo.